El uso de la mascarilla es obligatorio en personas con síntomas respiratorios en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La disposición rige desde este miércoles 7 de febrero y aplica en los siguientes casos. Cuando consultan en el servicio de emergencias por síntomas de gripe como tos, estornudo, secreciones nasales y fiebre. Cuando visitan el área de consulta externa y tiene síntomas respiratorios, abstenerse de visitar pacientes hospitalizados si presenta síntomas respiratorios o utilizar la mascarilla, utilizar el protocolo de lavado de manos y estornudo como medida de protección. Se hace esta medida debido a que el Hospital Escalante Pradilla pues tenemos bastantes virus respiratorios. Actualmente no quiere decir SARS-CoV-2, COVID, no es por COVID, en realidad es virus respiratorios. Entonces se toma la decisión de que las personas principalmente cuando llegan a un servicio de emergencias, cuando llegan a consulta externa, si presentan síntomas respiratorios, quiere decir síntomas gripales, tos, estornudos, secreciones nasales, deben de usar una mascarilla para prevención tanto del personal como de la misma persona. Entonces por eso es que se toma la decisión. ¿Qué opinan los usuarios de ese centro médico sobre la directriz? Es interesante porque habemos muchos ciudadanos que no contamos con la vacuna de protección, entonces el que no la tiene principalmente debe cuidarse y el que la tenemos, que en el caso mío yo tengo tres, siempre es interesante por la salud de cada ciudadano. Entonces usted ve positivo que usan la mascarilla. Es positivo, sí, claro que sí, máximo en los centros de salud que la aglomeración de gente es demasiada. Me parece excelente porque es una protección para todas las personas que vengan a hacer uso de los servicios en el hospital. ¿Lo ve positivo? Es muy positivo, muy bueno. Y bueno, para evitar contagios. Porque aquí hay demasiada gente y este hospital hay que andar mejor prevenido, porque yo soy una persona muy sana, tengo 74 años, pero usted no sabe, ¿verdad? Y es mejor prevenir que lamentar. Ajá, sí. Me parece que lo que haya que hacer para prevenir la salud es lo primero que se debe de hacer. O sea, estoy de acuerdo en que haya que usar el cubrebocas. Sí, demasiado positivo. Sabemos que no es, sabemos la importancia que es porque sabemos como va subiendo el incremento de contaminación del COVID. Entonces creo que uno tiene que ser sabio y tratar de cubrir más. Cuidarse uno y cuidar a los demás. Y es que la semana pasada se reportaron casos de diferentes enfermedades respiratorias en ese centro médico. Se identificaron diferentes tipos de virus, dentro de los que están para influenza, influenza A, influenza B, enterovirus. Son diferentes virus que se pueden detectar por medio de panel respiratorio. Nosotros actualmente hacemos vigilancia de virus respiratorio, se llama vigilancia centinela. Entonces hacemos un panel respiratorio y se detectaron diferentes virus. Entonces es importante que la población sepa que no es por SARS-CoV-2, que no es por COVID. O sea, no tenemos un aumento de COVID en este momento, pero sí tenemos virus respiratorios que dan gripes, gripes muy fuertes. El lavado de manos y los protocolos de higiene que se usaron durante la pandemia son recomendaciones de los expertos para evitar enfermedades respiratorias y también diarreas. El aumento de virus respiratorios puede estar asociado también al inicio de clases. Entonces sí recordarles a la población que si los niños presentan cuadros gripales, pues preferiblemente no los lleven a la escuela porque pueden enfermar a los demás. Y obviamente es muy importante recordar ante todo el lavado de manos, el protocolo de estornudo, el protocolo de toser. Esto previene no solamente virus respiratorios, sino muchas enfermedades. El lavado de manos previene, por ejemplo, diarreas, que las diarreas en este momento tenemos bastantes cuadros diarreicos. Se han identificado algunas diarreas son comunes, virales, pero hay otras que son por bacterias. Entonces recordar la importancia del lavado de manos. Recordemos que cuando estaba el COVID en su máximo esplendor, en realidad las diarreas habían bajado sumamente bastante y actualmente pues al olvidar el lavado de manos empezaron a subir las diarreas. Entonces sí es importante que la población tenga esto presente para evitar algunas enfermedades. La directriz en el hospital Escalante Pradilla comenzó a regir desde este miércoles 7 de febrero.